Canto a la raza Raza de bronce, raza carocha Que el sol quemó A los que sufren, a los que lloran A los que esperan, les canto yo Alma de carocha que nació, morena Calle que se mueve con baile de hamacca Carne perfumada con besos de arena Tardes que se metan, paisajes de la clar Boca donde llora, la pena doliente De una raza entera, llena de amargura Alma de carocha, que nació valiente Para sufrir toda su desventura Alma de carocha Boca donde llora, la pena doliente De una raza entera, llena de amargura Alma de carocha, que nació valiente Para sufrir toda su desventura Para sufrir toda su desventura Para sufrir toda su desventura Beta Para sufrir toda su desventura Que nació valiente Para sufrir toda su desventura Para sufrir toda su desventura Ca nostalgia